chilenos ningunean el chocolate peruano y varios peruanos se pronunciaron en tiktok dando su opinión les voy a dejar el vídeo de los chilenos probando los chocolates y también la uguis y yo dando nuestra opinión dejen su like suscríbanse vamos allá chilenos prueban dulces peruanos y tienen insólita reacción por lo general los extranjeros quedan cautivados con distintas cualidades que ofrece nuestro país en esta ocasión se hizo viral un vídeo de unos jóvenes chilenos al probar dulces peruanos el clip de tiktok mostró las reacciones que tuvo cada uno al probar algunos de los chocolates más populares en el perú a través del clip de elena malgar un grupo de jóvenes chilenos se animó a degustar snacks de nuestro país en este sentido comenzaron probando princesa triángulo y sublime tres de los chocolates más consumidos entre los ciudadanos es amargo no se preguntó uno de ellos tras dar el primer bocado posteriormente probaron doña pepa al verlo se sorprendieron y preguntaron de que estaba hecho luego de comerlo uno de los jóvenes del grupo señaló está rico para probarlo pero no me comería otro chilenos probando dulces peruanos por primera vez vamos a probar princesa sublime y triángulo así que se van a repartir quién es sublime tú eres sublime tú no tú eres sublime 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 tú eres el triángulo moroso el pisco es peruano sorry así que vamos probando vamos probando vamos probando a ver si le he puesto que es dulce a ver a ver me dañeja la huevos qué tal que esto es como amargo ¿no? ¿cuál? ¿me voy a hacerlo? si como un poquito como que se parece al kitkat si no me gusta la mantequilla de maní cuando te la tragas yo le dije lo mismo toma toma bueno que la tragas oye respeta no es el público qué te pasa va a ser viral ya luego ya 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 bueno ya ahora todos prueban en doña pepa esto doña pepa clásico para todos o sea doña pepa a todos ¿qué es esto? doña pepa ¿qué es esto? igual en pico yo no me gusta la mantequilla de maní es rico es rico ya doña pepa es a mí hasta a mí me gusta cuéntanos un poco esto a ver es una galleta con grajeas grajeas y yo estoy tomando pico peruano porque es pico peruano chileno amiga te van a hacer te van a meter hate pico peruano pico peruano ese sí te va a gustar amiga son dos cuerpo y cuerpo pero que no sabía po no sabía po está rico para probarlo o no me comería po no no te gusta no no está bueno pero como yo estoy embarazando pero no te voy a decir que es un sabor único no pero te gusta está rico puede comer oye oye para ver espino bueno en la cama no ya o sea ay dios mío o sea está bueno porque no es un producto para exportar la choquita es mucho más rica si no el super 8 por favor todos los peruanos de mi tiktok por favor ataquen a estos acuérdense de estas caras no a ella sino a estas Juan está pidiendo una respuesta a un hecho o quieres querer ya vamos a abrir una de aquí es que siempre estaba comiendo a dos pero no está bien pero yo estaba esperando un sabor único ya este es pícaras eso es clásico pero bueno pero le voy a dar uno cada uno porque son bien trabores ustedes me hiciste a meterme como son mi dulce amigo venga son cuatro vamos a ir a correr de foto ¿ya los dio a todos? no 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 le van a por dos amiga no el doctor me dijo que yo no puedo comer ya no pero ¿qué? se parece una galleta chilena pero escústame vas a ser viral por si acaso vas a estar en público ¿podemos recrear la imagen? no 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 se edita no se edita así como que rico no sé sí está buena no está súper rica está buena pero no 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 voy a España a vender esta hueva pero bueno no voy a española no este este me gustó mucho por eso es buena a mí que no me gusta el chocolate me gusta esta por ejemplo solo en la parte de avenida otra te voy a decir algo mirá te voy a ir al jumbo voy a llegar a la loca a mí me gusta el super 8 y el salinús mañana vamos a hacer un tiktok de peruana en chile eso 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 pero donde el pico el pico es peruano cubriendo los orígenes del pico ¿qué dijiste a vida de eternidad? y del seguiche nada ¿qué dijiste a vida de eternidad? repítelo por favor no nada del pico y del seguiche yo le voy a cantar una canción mira superman superman doñado oye oye bravo weón me retiro esta weón es más buena con el bullying no ¿qué me dijiste 10 de la tarde? anda jo campuzano stark o sea la buscan en instagram y la hacen bullying la atacan aquí antes eras mi peruana favorita hasta ahora soy hasta ahora hasta ahora soy bueno ¿les gustó o no? muy rico mi preferida fueron plagas picaras pero estas son muy super buenas a mi me gustan esa si no yo lo digo pero lo mejor de todo el video es esto es esto Fugi después de ver este video ¿cuál es tu pequeña opinión sobre estos chilenos? estos chicos que fue lo que más me llamó la atención del video porque de verdad lo noté groseros lo noté fuera de lugar con lo que con esos comentarios como que tan tan como que como pero esto es cualquier cosa esto no es algo de exportar todavía tuvo el descaro de decir el 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 chico estos no son chocolates para exportación digo saben bueno pero no es para exportar esto no es como para que sea por decirte imagen de 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 Perú de decir que estos dulces son peruanos yo de verdad que que a mi me da risa y así tienen el descaro ellos de decir te da risa o te molesta o sea o sea me da vergüenza ajena como puede hablar así todavía repitió 20 veces pisco pisco hermano usted toma aguardiente o sea el pisco es peruano 100% 20 veces sí porque el pisco que los han traído de Perú no 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 el pisco no lo han traído de Perú el pisco es netamente peruano y tu amiga peruana te hizo el favor de que pruebes algo decente en vez de tu aguardiente pero que tú opinas sobre el comportamiento de la peruana que por si la mosca había una peruana porque hay gente que se puede confundir la chica de pelo negro era de Perú que tú opinas que le llevó los dulces a sus amigos que tú opinas del comportamiento de ella yo te voy a decir una cosa ya si yo estoy grabando un video con mis amistades de otro país y está bien que los cuatro sean adultos y el pata que está ahí hace el comentario de la manera en que lo hizo cuando la chica dijo a mí no me gusta la mantequilla de maní y la otra le responde pero trágatela y él hace el comentario con esa pachotada tan asquerosa oye yo en verdad en vez de reírme como yo volteo y le digo de verdad o sea que se note mi incomodidad yo no me voy a reír por ese tipo de comentarios cuando le están faltando el respeto a mi amiga que está ahí sentada claro de la manera en que se lo están faltando o sea todas esas clases de comentarios yo pienso que si las van a tolerar entre pareja tolerenlas en su casa dentro de cuatro paredes o óyeme pero yo a la chica peruana la vi un poquito incómoda pero ella lo quería esconder y como eran amigos de ella chileno siento que ella como que en el video no quería decirle ey no hablen así no se pasen o sea siento que ella quería decírselo pero no lo hacía porque estaban en el video pero si la sentí incómoda aunque no se note esa fue una percepción que yo tuve sabes Ugi pero que tuviste mal con la cuestión de los chocolates porque quizás hay gente que no no le va a parecer mal lo que ellos hicieron incluso hasta peruanos y ojo que nadie se araña ni que me venga a decir es que esta mujer está loca no es mi percepción yo veo un video y yo tengo mi percepción de lo que yo vi claro y la actitud de ellos dos fue sumamente horrorosa es cierto fue todo el tiempo despreciativa entonces a ver por favor aquí hay pícaras aquí hay doña pepa y de repente en su país será netamente de ellos alguna galleta que se llame no sé pues payaso o lo que sea y yo también soy libre de probarla y que no me guste o que me sepa parecido pero yo no me voy a expresar de la manera en que ellos expresaron o voy a hacer sentir de la manera en que ellos lo hicieron sabiendo que me están grabando si querían su minuto de fama para que tiktok los viera y ellos hicieran viral ya lo tuvieron bueno mi gente vamos a dejar el video hasta aquí ustedes en los comentarios dejen su opinión dejen su like y compartan el video que es muy importante señor y suscríbanse que el 80% no está suscrito al canal así que ya tu chavo esto es Xeneco chao